saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte más de sobre el night espectro formen y a ver tú a dónde me llevarás hoy pues a la celda perdida anda información con night caben incesantemente si tengo suerte quizás te acabe vuestra tumba me da que vais a seguir malgastando el tiempo ajeno y rogando a black knight que os ayude ya me contaréis what phantom striker sí que sabe reinar sobre un cementerio vos vos no reinas sobre nada y la y la soberana paliza que te dao es que un socio cada vez reclutando a un reiterado ambos merecís una buena jota ina para ganar desde un lunático así que os llevaréis bien con él ahora de ahí a que os preste atención al menos no podéis hundiros creo necesitamos a un economista para salir a flote voy a leer las demás descripciones esta vería primero y si le pedís a tinker night que os construya una catapulta así tendré que enviaros a todas partes que broto tío volar nides respeta el poder pero imagino que deberéis convencerle de alguna otra forma no sois un fantasma no podéis volar hasta ahí quizás propeler nides podría enseñar a otras maneras no quiero ni suponer a qué te refieres exactamente venga a la ciudad perdida supongo a cegar al más anda esto no lo sabía y pensar que aquí antes había vegetación bueno no no empezamos fuera nada que me voy a mí pájaros raros más dinerito a ver si puedo comprar las armaduras que me faltan a mí a mí a mí Vale No, se ha caído uno Hostias, hostias Oh, buen día Vamos a ver Eh, espera Hostia Joder, los bloques rebotantes estos Esto ya suena mal, ¿no? A ver, cuidado Primero aquí Es falso ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas, gato loco? No le queda casi fuerza Joder, tío Me da esta pena Bueno, casi Ok No Que me muero No, ¿qué? ¿Hola? Ah, vale Buenísima Jodido genio Es que me voy volando con esto, tío No, quiero Da igual Oye No ¿Dónde empiezo? Joder A la mierda Ah, déjate tonterías Anda Que te sobra la sombra ya Para usar la garra Ah Bueno Ah Ah Casi me tiro lo tonto, vale Hola Hola Que quiero darle al bicho Que narices Ah Ah Por culpa Ah A ver, yo tenía como para coger dinero Esto igual Bien Esto no gasta, ¿verdad? Me ha gastado por coger el dinero Yo me he picado Esto ya lo hemos visto En el reto de escalada Por adelantado Bueno Ah Hago esto y aquello Y que le encargue el El No Ya, ya Ya Ah Adiós No Da igual Mátalo No déjame Ay Ven el birro Adiós Vale Quiero la pluma Porfa Vale No Perfecto No Cuidado con los hombres de escudo estos Mira Ah Vale Vale No No quería usar esto Quería usar la garra Coño No 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 Es de fuego Bueno Ah Pero bueno Vale 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 Voy a Voy a Voy a No La pluma por favor Que te acabas tirando Vale Vamos, sombra ¿Cuántos llevo? Cráneos cinco, vale Vale Allá voy Esto, por favor Ay, ¿cómo iba esto? Ah, sí Hago esto y me lo cargo de golpe Y ya está Me quito de todo mal What? Vale ¿Qué hay por aquí? Hostia, Pedrín, tío Ah, no ¿Qué ha pasado? Da igual, me ha pita ¿Por qué no? Ah, qué... ¿Qué hago? Vamos a ver si puedo recuperarlo Que creo que sí Más o menos Es que no sé qué ha pasado, vale Espejo Ahí estamos ¿Y eso cómo lo cojo? ¿Eso de abajo? ¿Con esto? Bueno, ni de broma Un momento Un momento Un momento Ah, vale Ahora Ahora puso el... Esto También Ahí, con cabeza Eh, venga Vale Pongo la broma Venga Otro más Bueno Tío A ver, uno No Debería haberlo hecho al revés ¿Verdad? Eh A ver Primero este Ahora El otro Ahora sí Es que lo he hecho al revés No Fuera ¿Qué hago o no? Ahora Ahora No, no Ya cambié Bien Ahora ¿Qué hago? Fuera Tío What the... Ahora Pasando Eh, venga Sí Vamos ya Como es No 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 Pero Pero será posible Ah Espérate que... Oh, Dios Vale No Espera Da igual Vamos 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 What ¿Qué tiso mierda? No Anda, hombre Por si acaso Joder Ey Ahí estamos Eh 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 Ah Que saltar con eso También cuenta Pensaba que no A ver Tengo algo que explote O algo así Pero no guarda huesos Pero no Ahí estamos Romper todo de golpe Mira A mí no me venga con tonterías Oh A ver si What the... Ay, que me conseguí un sombra Venga, me voy a cagar Eh, un momento Ahí estamos No hay nada más No Necesito Hostia Necesito sombra Ah, bueno Ya estoy a copiar Se acabó el recreo Seguro que estáis donde queréis estar ¿Cabaréis conmigo? Eh, bueno No del todo Tengo una propuesta de trabajo para vos Le hechicero requiere excavadores Y solo empleará a los mejores ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Bueno Habéis encontrado al mejor Mis garras están bien afiladas Mi técnica depurada Bien En ese caso solo tenemos que... Pero en absoluto estoy buscando trabajo Y se acabó el recreo Lo que tú digas No sé qué te hace Aparte de tonto Hostia, qué Llamas verdes ¡Jodio! ¡Ah, callate! ¡Caray, ven vertical! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡What! Pero bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el guardacuacho? ¡No! ¡Aquí, coño! ¡Disparra, cabrón! ¡Hala! Ahora es normal ¿Qué hago? ¡Apunte para el otro lado! O sí que... Espero que no ¡Apaca! ¡Me la apaca bien! ¡Dale! Ah, bueno Está muerto ya Vale Oye, está divertida la pelea No sé Eso de que De repente se torne verde Vaya arriba y abajo Vaya todo botando No sé Me gusta Y otro recuerdo Sí Esto es lo que sería La pantalla de humo De los otros Supongo Empaque Empaquemos nuestros enseres Podemos llegar al pináculo Antes de que acabe el día Ya puedo sentir su poder Sobre la vida y la muerte Pronto será nuestro Hasta la muerte Esto es... Esto ya lo hemos visto, ¿no? A ver, no ¡Wow! Hola Muy bien Menudo género A ver Primero lo primero ¡Wow! ¡Vale! ¡Ey! Amigo Esto no lo recordaba yo ¿Eh? ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Muerto! Pues nada Desde el principio Ahora se me pierde esto A ver si puedo recuperar el dinero Y además Salir vivo Sí, puedo Perfectamente Ahora vienes ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A los ricos monis! Espera luego Para comprar armaduras Y tal ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ahora! ¿Cómo? ¿En serio Tengo que ir por abajo? ¡Ah! ¡Doroban! Tío ¡Doroban! O sea ¡Doroban no! ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo ¡Abrojos! ¡Abrojos! ¡Mierda! ¡Peor! ¡Ah! Bueno Bueno no Esta vez ¿Vo? ¡Joder! Uno Y dos ¡Ay! ¡No! Uno Y dos ¡Tírate! ¡Jijiji! ¡El lamerismo está en mí! ¡Wow! Vamos ¡Vamos! ¡No lo van! ¡Tú puedes! ¡No! ¿Qué haces trepando? ¡Lerdo! ¡Hostias! Y ya está ¿Dónde voy? No me dan maná Y viene una pelea ¿Eso es el amuleto? Nuestro es Al fin ¡Mira quién está aquí! ¡Quedaos ahí! El amuleto tiene un poder incontrolable Estoy aquí para destruirlo por siempre Luan Joder No me acuerdo nunca del nombre de este tío Mira que es importante Pero lo quiero para proteger a mi hijo Mis intenciones son puras Protegedlo pues Pero saliendo de aquí por patas Sin echar la vista atrás Ya, claro Y yo que me lo trago ¿Lo queréis para vos? Luan ¿Hacéis los honores? Un momento Y si hubiera verdad en sus palabras ¿No deberíamos proceder con cautela? ¿Vais a permitir que un individuo tal que este Nos diga que podemos Y que no podemos hacer? Soy Siel Knight Y no permitiré que paséis Y usadlo paz Bueno Un tanque contra un asesino Yo esto no lo veo, ¿eh? Yo esto no lo veo ¡Hala! Es que no puedo pegarle De frente, tío ¡No! Uy Deja de romper ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hola! ¡No! ¡El escudo boomerang, tío! Eso Tú Tú despojate de tu única protección ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha tirado? ¡Ah! ¿Puedo romper esto también? No lo sabía Ah, y la bolita también le puedo dar ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡A mí, escudos! ¡Dorovan! ¡La torre se derrumba! ¡Aprestémonos! No os tenía por un gallina Luan Partiremos cuando obtengamos nuestro premio ¡Alejaos! ¡Estáis jugando con fuerzas más allá de vuestra comprensión! ¡Por favor, Donovan! ¡Os lo ruego! ¡Olvidad el amuleto! ¡Jamás! ¡Fuera de mi camino! ¡Hostia! Y vos tampoco me detendréis ¡En guardia! ¡Hasta luego! ¿Y si el... Si el Naisa ha quedado ahí arriba? Nunca me he dado cuenta antes de eso ¿Pero? Llevo 22 minutos y ni siquiera he comprado Cronomoneda Ralentiza todo a tu alrededor Pues venga Otra vez el picho ese pulpo raro Y no hablo con él Me cago en su vida ¡Joder! Esta área también está maldita Así A ver A ver ¡Uop! A ver Ralentiza por favor ¿Por qué pone la pose de De que va a ser lenta por salto Cuando no puedes atacar, tío? ¡Adiós! Vale Tenemos otra Eh... Quedan tres, supongo ¡Hombre! Por fin te pillo Bastardo Los planes de mi capitán Ya dan rédito Nuestras riquezas hundidas Nos forman de poder ¿Sabéis? No No lo sé Este También Este es nuevo Últimamente Mornay está más allá Más para allá Que para acá Anda excavando Para encontrar la ciudad perdida Y la acabará encontrando A ver Quiero mejorar una birria Así que Puedo comprar ya este Esta es Esta es muchísimo más imponente Que nunca ¿Dónde va a parar? Y ya ¿Cuánto? ¡Uuuh! Típica armadura Simple Puramente estética Está guay No sé Vamos, no es No es lo típico De modificar los saltos Es Bueno Ya se ve, ¿no? Un momento Esto es igual, ¿no? Bueno La capa siempre donde antes Está chula Pero Yo quiero mi capa de raíz Vale Siempre que Ah Ser inmortal es un auténtico plomazo A muchos A muchos de las almas perdidas Nos encanta tener alguna encomienda ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Uuh! Vale ¡Vol night, tío! ¿Me van a traer el pan o qué? He pedido pan Hay que ver lo que tardan ¿Podrías preguntar qué pasa con mi pan? Entonces yo lo voy a poner pan ¡Ey! ¡Yupi! ¡Reboto con las paredes! ¡Me encanta ser pajarero! Vale, que mario A ver Estoy trabajando en una técnica nueva Absolutamente mortal Preparados para El beso de la muerte Pensando bien Allá va otra vez No funciona No funciona Creo que debo Pues nada No funciona Lo de siempre Eh Quiero mejorar la moneda Please Lo ralentiza todo aún más Eh Ahora hace oro Si ahora todo iba Si ya iba todo lento con esto Ahora irá más lento ¿No te haces arronado? No Vale ¿Y tú qué? No ¿Qué? Voy a exprimir Voy a exprimir a mis nuevos clientes Gracias por jugarte el cuello por mis tubos ¿Cómo? ¿De qué hablo de tubos? ¿De qué? Ahí va No quería Bueno, ya va siendo de que pare, ¿no? Es decir, no Sí Así que Nada Ojalá os haya gustado el vídeo Se le ha servido para algo Y nos vemos en el próximo Donde veremos la torre mecánica Si no me equivoco Chao No Sí história No No Gracias por ver el video.